Un contingente de 200 integrantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha marchó de nueva cuenta en la ciudad de Morela en solicitud de la liberación de los 13 jóvenes detenidos y consignados al Cerezo David Franco Rodríguez. Durante su recorrido por las principales avenidas de la capital michoacana, con bancartas en mano los manifestantes lanzaron consignas en rechazo al proceso jurídico iniciado contra los moradores de la Casa del Estudiante Nicolaita y 2 de Octubre. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Sí, señor! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Sí, señor! A la protesta también se unieron habitantes del municipio indígena de Cherán y diversas organizaciones sociales michoacanas. A ocho días de los desalojos a los albergues estudiantiles, los integrantes de la CUL no descartan instalar un plantón frente a Palacio de Gobierno hasta que a los 13 universitarios salgan libres y no se les atribuya ningún cargo. ¡Luchar! ¡Luchar! ¡Que ponen! ¡Estoy luchando!